hola amigos qué tal yo soy el documentalista y el día de hoy tenemos un invitado muy muy especial prácticamente les podría decir que es un enviado de dios y es muy interesante la plática que vamos a tener hoy con él porque se trata de un servidor oficial de dios él es un sacerdote y me llamó mucho la atención cuando descubrí su canal porque es una persona evangelista predica de una manera muy muy especial y seguramente lo puedes encontrar en una parroquia en una iglesia en un templo no pero pero también lo puedes encontrar en internet y eso es lo que lo que me llamó más la atención porque no es algo común y la forma en que aborda sus temas la forma en que los explica es muy amena y eso eso llama la atención es por eso que decidí invitarlo contacté con él le propuse la entrevista y el día de hoy estamos con el padre bayron padre bayron cómo estás muy bien gracias a dios gracias por la invitación para mí realmente es un gusto poder compartir contigo tener esta charla que seguramente va a ser de mucha edificación y también con todos los que verán este vídeo pues sí yo espero que realmente podamos aprender mucho de ti porque realmente esa es la dinámica y esa es la intención hacer que compartas tus conocimientos tu sabiduría y tus puntos de vista acerca de los diferentes temas que vamos a tocar el día de hoy pero padre bayron porque porque no nos cuentas un poquito sobre ti quién eres qué haces qué es lo que te llevó a hacer como este estilo que es un estilo de sacerdote tan tan peculiar bien lo primero que hay que decir y lo digo con mucho asombro cada vez que me preguntan es que no fui un joven niño religioso para nada cercano a la iglesia católica sino más bien andaba de tumbo en tumbo como siendo una vez más como ateo otra vez más como apoyando un poco más en la ciencia otra vez así creo que existe dios pero soy indiferente a él o más bien dicho él ha sido indiferente conmigo entonces no tenía una relación con él pero a partir de una experiencia fuerte que tuve a los 17 años y luego a los 18 años fue algo totalmente nuevo el hecho de la existencia de dios que primero me cautivó en la inteligencia y que luego pasó eso al afecto se volvió amor y prontamente comenzaba a entender lo que dios quería para mí a tal punto que eso pasó cuando yo ya estaba a punto de cumplir 18 años y ya a los pocos meses de los 18 años es decir como en cuatro meses yo ya tenía la certeza realmente por gracia de dios absoluta de que debía ser sacerdote entonces toda mi familia mis amigos conocidos se quedaron totalmente asombrados porque cómo es posible que Byron el que lo vimos por ahí haciendo todo lo normal como cualquier niño y todavía hasta más inquieto curioso y haciendo relajos también a veces por ahí en la calle él que toma la decisión del sacerdocio y al final lo decidí lo acepté lo asumí con muchísima responsabilidad y es lo que he estado viviendo hasta el día de hoy después de mi formación de ocho años y luego yo siempre me llevaba como a la mente la reflexión esta pregunta y era a mí me cautivó dios desde la nada a partir de la lógica de la coherencia de lo tan congruente que se presenta la fe para mi vida entonces yo decía eso es lo que más me cautivó y cuando yo voy a una parroquia y comencé a conocer el ambiente de los templos las parroquias las misiones me daba cuenta que las personas muchas veces iban a la iglesia solamente por tradición solamente porque ya así ha sido y así tiene que ser y yo decía pero será que llegan realmente a amar y entregarte al señor también con la inteligencia para que no sea solamente algo que se conoce como fideísmo es decir creer por creer sin razón alguna no entonces yo decía la fe entiendo y así también nos enseña la iglesia es siempre una dimensión de nuestra vida que tiene que estar apoyada en la razón porque sin razón la fe se vuelve en superstición entonces esa fe que a mí me cautivó me hizo llevar luego a pensar en un posible proyecto de evangelización porque las personas me preguntaban y yo me gozaba respondiéndoles pero dándoles razones no solamente diciéndoles si dios nos creó si nos creó creamos en eso amén ya gloria a dios o sea no solamente decir eso sino llegar a llegar a decir a ver pero hay una lógica aquí a ver qué dice la ciencia al respecto no qué dice la iglesia al respecto y cómo las dos cosas son congruentes son inclusive satisfactorias para nuestra inteligencia y luego dar el paso de ah es verdad lo entiendo también lo amo lo creo no este dios es maravilloso es realmente creador no y así en cada puntito en cada puntito y la gente por ahí los jóvenes sobre todo me decían padre y por qué no hace un vídeo o hace algo en internet por favor ahí porque nos responde a nosotros pero hay muchos otros que no han tenido esa respuesta entonces yo me tardé más o menos tres años en determinar eso y decir voy a crear ese proyecto y eso lo creé ya cuando era sacerdote y gracias a dios ha sido una forma muy pedagógica para los demás pero también para mí porque me ha ido enseñando e instruyendo de cómo compartir la fe a través de las redes sociales especialmente por medio de vídeos es muy muy interesante esto que me estás diciendo hay muchas cosas que quisiera preguntarte y yo tengo un esquema pero ya ahorita estás rompiendo con todo ese esquema que tengo aquí de porque porque o sea yo quisiera saber por ejemplo que qué fue lo que pasó que dices que como a los 16 años tú incluso te 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 amaleabas un poquito hacia el lado del ateísmo y es 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 algo muy poco común que de repente un ateo porque porque por ejemplo yo era ateo y luego me volví creyente ahora soy creyente pero que un ateo se vuelva sacerdote es como como ir más allá no yo creo que hay que ha sido más allá y seguramente debió haberte pasado algo muy hermoso para darte cuenta para sentir a dios de esta de esta forma y luego dices hablas acerca de que a lo mejor también de repente eres un hombre muy de razón muy de ciencia y todo esto y fíjate que estaba pensando en eso cuando me estabas me estabas platicando se me vino a la mente que las personas tenemos varias como características como personas somos seres emocionales sentimentales espirituales y tenemos tenemos varias varios lados uno de esos lados se podría decir que es como la ciencia no entonces hay personas hay hombres que son científicos muy de razón muy de ciencia pero muy poco espirituales y yo creo que hemos caído los seres humanos en ese error tenemos muchas posibilidades pero solamente desarrollamos una o dos de esas de esas capacidades que dios nos ha dado y yo creo que tendríamos que desarrollar todas en su máximo en su máxima expresión justo como lo estás haciendo tú porque tú dices oye sabes que yo trato de dar una explicación lógica y científica pero también trato de darle una explicación espiritual una explicación que tenga que ver con dios y yo creo que eso es lo que hace falta en muchos muchos lugares en donde nos hablan de dios y pero nos hablan así como que pues dios creo este al hombre adán y eva amén entonces muchas de las veces hay 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 jóvenes muy despiertos ya hoy en día que se preguntan más cosas se cuestionan y entonces hay quienes desafortunadamente pues si se dedican a hablar de dios pero muchas de las veces como que no tienen esa autoridad o no tienen como ese esa esa chispa de poder hacer que la gente se sienta identificada con lo que les estás diciendo y es esa una de las cosas que me hizo querer entrevistarte estoy viendo que no me equivoqué creo que va a estar ya está muy interesante la entrevista la gente que nos está viendo seguramente está diciendo oye pregúntale pregúntale qué fue lo que le pasó que para que sí para que se hiciera entonces esa pregunta no la tengo en mi esquema pero te la tengo que hacer dinos qué fue lo que lo que te ocurrió a los 16 años para que te volviera sacerdote es algo muy profundo realmente es algo también muy íntimo muy personal y bueno no lo cuento muchas veces a veces solamente me quedo con el testimonio de decir tuve una experiencia fuerte bonita algo en mi corazón y mi interior y ya a veces como que lo intento como saltar pero tú has ido directamente al punto y quieres saberlo pienso que también el ambiente en el que nos encontramos es propicio para eso como decía primero fue una cuestión intelectual o sea fue algo puramente humano es decir me pareció interesante la biblia lo que dice jesús me pareció interesante lo que dice el catecismo porque también tuve como una intención de decir bueno a ver qué dice aquí no comencé a leer y todo comienza justamente con dios creador dios misericordioso dios omnipotente todo como los atributos de dios entonces entender eso y leer y me parecía interesante coherente el catecismo un chico a mi edad a esa edad de 16 17 años leyendo el catecismo es algo muy pero muy extraño como yo estaba en esa búsqueda de de una estabilidad un joven buscando ya tomar decisiones claras contundentes determinantes no que en el contexto en que me encontraba era que no tenía el apoyo directo de mis papás entonces tenía que ser muy independiente tenía que yo mismo buscar la forma para luego construir mi vida entonces yo acepto que hay una coherencia en la fe pero era puramente racional cómo ocurre esto otro más interno de dos maneras una forma sobrenatural digamoslo así y otra forma puramente espiritual la primera intelectual humana la segunda sobrenatural cómo ocurrió esto es algo impresionante cuando lo cuento a veces hasta me dan ganas de llorar pero pienso que ahora estoy como más tranquilo entonces a ver qué sucedió yo estaba en una eucaristía es una celebración católica había una celebración campal significa que está allá el altar con el sacerdote y habrán unas dos mil tres mil cuatro mil cinco mil personas entonces estaba en una celebración de la misa campalmente celebrada y el sacerdote estaba consagrando que es la consagración es cuando el sacerdote repitiendo las palabras de jesucristo en la última escena realiza el milagro de cambiar el pan que es puramente pan en el cuerpo de cristo y el vino en la sangre de cristo no simbólicamente sino realmente es lo que se conoce con el nombre de transubstanciación es el cambio de la sustancia no de la accidente el accidente es lo que está afuera eso huele a pan sabe a pan porque accidentalmente sigue teniendo todos los componentes del pan pero esencialmente ha dejado de ser pan para ser el cuerpo de cristo ser cristo no entonces yo ya lo comprendía en ese tiempo había experimentado una bonita relación con con la eucaristía con ese pan consagrado no al comulgarlo al hacer oración no bueno entonces sucede que estaba en la misa de rodillas el padre estaba consagrando y cuando eleva el cáliz lo va elevando sentí clara fuerte y hasta interiormente en mí temerosamente una voz que me dijo bayron yo quiero que tú seas sacerdote y eso fue así como un fortísimo pero no fue una cuestión que los demás podían escuchar era una cuestión solamente interna era solamente yo lo escuché pero así fuerte claro e interiormente sentía yo como temor y temblor no algo así fuerte entonces me quedé como impactado mirando a lo lejos del cáliz porque sentía que la voz venía del cáliz pero no es que yo la escuchaba exteriormente sino que la voz que venía del cáliz la escuchaba interiormente entonces estaba así fuerte impactado al lado mío estaba mi hermana tiene dos años menos que yo y le quedé mirando así y le dije se llama catering catering yo voy a ser sacerdote le dije así ella me quedó mirando se puso a llorar en ese momento y me abrazó y fue un momento como estrella una cosa hermosísima sentimentalmente pero también espiritual y sobrenaturalmente entonces esa fue la segunda experiencia sobrenatural porque es una cuestión todavía captada por mis sentidos aunque sean interiores pero todavía es una cuestión este sobrenatural que que no es todavía completamente puramente espiritual y ya lo voy a distinguir ya sobrenatural porque venía del cáliz yo lo entendía era una cuestión que pasaba por mis sentidos que internamente lo escuchaba pero lo último que sucedió porque después de eso sí yo seguía todavía un poquito renuente o sea ya me dijo ya me dijo pero yo todavía quiero estar con esta china no y china realmente porque era la chica con la que yo quería estar no estaba aquí en china no y hacer toda una familia y bueno pensaba quizá en eso en ese tiempo no entonces todavía estaba como batallando interiormente no la china o dios no la iglesia o ella y entonces ocurrió algo que fue totalmente avasallador fulminante no yo voy a una peregrinación en la iglesia católica a veces se hacen peregrinaciones por ejemplo hay por allá el santuario de la virgen de fátima o de lo urdes o la virgen de guadalupe y la gente va a visitarlo entonces yo fui a una peregrinación no tan lejos aquí en el lugar que me encuentro fui a visitar a una una virgencita luego regresé a mi casa y esa peregrinación yo la hice con la intención de señor dime qué quieres de mí no fui y regresé y lo que voy a decir va a sonar muy escueto va a sonar muy simplista pero a la vez es para mí fue totalmente no sé cómo explicarlo qué palabras monumental fue totalmente colosal y qué sucede yo llego de la peregrinación todo tranquilo como cualquier otro día me acosté a dormir al siguiente día me desperté y tenía la total y absoluta certeza de que dios me llamaba al sacerdocio y tenía la total y absoluta decisión de hacerlo así de de sobre abundante el amor de dios para mí que lo sentí así y por eso digo que es algo puramente espiritual esto porque porque ya no fue captado por mis sentidos no fue captado por por nada de mi cuerpo no porque las cosas sobrenaturales siempre se captan este por los sentidos exteriores o interiores si ese y esto yo ahora que acompaño a jóvenes también en su proceso vocacional a veces duran meses y meses y a veces años en tener una convicción no vas a decir ya yo quiero hacerlo para mí eso fue un regalo total es que como yo he sido muy racional siempre no este yo pienso que dios sabía que si no me hacía algo así yo iba a estar siempre como cabilando pensando reflexionando no parece que no pero aquí en la china exactamente no yo puedo servir a dios también con con ello aquí acá no así y dios no dijo bueno no 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 a este hay que llamarlo rápido y no hay otra forma así que que se duerma le inyectamos un una cantidad de de amor y cuando se levantó una experiencia muy fuerte porque pasé tres días con una especie de paz profunda no muy profunda y todo el tiempo mirando hacia abajo no cabizbajo y la gente pensaba que yo estaba triste pero yo estaba es contentísimo pero o sea no sé no nunca había sentido una alegría tan grande pero yo todo el tiempo pasaba mirando para abajo porque era como si me estaba envuelto en un pensamiento no y era dios es tan grande yo tan pequeño me ha llamado y yo que y me ha llamado el sacerdocio y quiero hacerlo y yo no tenía ni idea o sea yo solamente había leído cosas del catecismo cosas así de la iglesia pero no sabía cómo se formaba un sacerdote no sabía que tenía que ir a estudiar o no tenía que estudiar no sabía tantos de misa no sabía o sea no sabía absolutamente nada sino solamente lo que yo mismo había leído del antiguo testamento y del catecismo pero tenía esa convicción que luego se hizo ya como una especie de de hambre en mí no y comencé a aprender aprender todo lo que podía y hasta el día de hoy es lo que más me encanta no o sea satisfacer esta parte como intelectual pero esto nunca que se quede allí no eso sí lo lo intento como repudiar no quiero que sea solamente cuestiones intelectuales aunque nietzsche mismo decía no no hay cuestiones intelectuales que sean puramente intelectuales siempre son prácticas entonces meter eso aquí entenderlo pero intentar luego amarlo y vivirlo no esa fue mi experiencia y desde ahí para adelante hasta ahora con la convicción de este llamado oye pues qué padre qué bueno que nos compartes esa esa parte porque uno como feligrés como asistente no de a la iglesia como civil digámoslo así uno nunca piensa en las emociones o los sentimientos de un sacerdote es decir vemos a los sacerdotes como a él les trabaja para dios pero eso que nos contaste de la china de que tenías como al principio como esas dudas como que fuiste poco a poco descubriendo que era lo que realmente quería dios para ti todo eso es muy interesante y es importante para las personas que nos están viendo que hayas compartido eso de verdad que yo lo aprecio lo aprecio mucho no siempre un sacerdote se abre de esta manera y se sincera con con su audiencia de esta forma en que lo estás haciendo y es muy importante porque eso demuestra que pues también eres humano también eres de carne y hueso también tienes emociones también tienes sentimientos también puedes tener andar cabizbajo también feliz muchas cosas no y bueno después de todo esto te conviertes en sacerdote pues me imagino que también te envían alguna iglesia y todo esto no esos procesos que ocurren con ustedes pero luego muchos jóvenes te empiezan a decir madre me gusta su forma de explicar las cosas porque no crea aún un canal de youtube que te dijeron cuando tú creaste tu canal de youtube cómo te recibió o cuál fue la reacción no sé de algún compañero sacerdote no sé si 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 hay alguien por ejemplo en la arquidiócesis o algo así que te haya dicho algo no sé qué qué pasó ahí bueno yo soy sacerdote católico y pertenezco a una comunidad religiosa así como por ejemplo a veces uno escucha franciscanos jesuitas agustinos yo pertenezco a una comunidad que se llama comunio sanctoro entonces tenemos un carisma que es contemplativo pasamos bastante tiempo en silencio meditación oración somos además misioneros contemplativos y misioneros tenemos la porción del tiempo para la oración la reflexión el silencio y luego salir a comunicar eso que experimentamos a los demás entonces en mi comunidad yo tengo un superior es el que me da las órdenes digamos me dice bueno tú puedes irte a esa parroquia aquí o acá acá entonces como yo tenía esa inquietud yo le pregunté a él le dije mire padre se llama pedro padre pedro será que me da permiso estoy pensando en hacer un canal o hacer algo en internet no y él me quedó mirando y me dijo tú eres bueno para eso me dijo así si atrás me dijo así no ya es un señor ya mayor entonces yo dije a muchas gracias padre y allí comenzó pero en base justamente a lo que decíamos antes este como hambre de conocimiento y luego de querer compartirlo de una forma sencilla pero profunda también y que los jóvenes me me preguntaban me decían padre ahora no entonces yo hice un primer vídeo así lo intenté hacer lo mejor que pude con una chica de una parroquia con otro chico que iba grabando con un teléfono celular y era acerca del halloween era algo así no nos salimos a la calle a preguntar a personas que opinaban de eso aquí acá y al final una reflexión acerca de la compatibilidad o la no compatibilidad de la fe cristiana con la celebración del halloween no entonces ya se dio eso puse el vídeo y si hubo muchas personas que les gustó y todo pero después tenía que irme a una misión a el salvador entonces dije les dije a los chicos cuando regrese vamos a continuar pero después de el salvador regresé a ecuador e inmediatamente tuve que irme a eeuu luego tuve que viajar a alemania y allí por alemania ya me di cuenta de que era difícil regresar y hacer todo el proyecto con los chicos entonces dije me va a tocar hacer a mí solo entonces hice ahí mi primer vídeo de igual con un teléfono celular así no eso fue hace tres años y medio que subí mi primer vídeo y hable de lo que a mí me ve impactado la eucaristía lo que les decía no en la misa esa esa experiencia no lo hable personalmente sino que hable que era esto no nada más entonces al principio yo hacía esos vídeos y yo pensaba en respuestas pero que me daba cuenta que al inicio no que estaba respondiendo como solamente de una forma como digamos así muy formal lo estaba haciendo como demasiado técnico o que me iban a escuchar solamente los adultos eso me di cuenta después como de unos cinco meses de hacer los vídeos porque cada vez me daba cuenta que eran más las señoras que me escribí y los jóvenes y los jóvenes donde solamente señoras señores hablándome ellos de sus hijos aquí decía pero yo quería hablar a los jóvenes y ahora que estoy haciendo mano sin embargo es este hablar a las personas adultas ya fue un fuerte trabajo y comenzó a hacer prácticamente mi misión por más de un año y medio no solamente así ya me concentré en eso porque había muchísimos mensajes preguntas aquí para acá acá y eso me colmó digamos no pero luego yo dije y qué pasó con lo que yo tenía al principio no yo tenía el deseo de los jóvenes como ya tenía la técnica un poquito el desenvolvimiento la destreza con las cámaras y todo eso ahí dije es el momento voy a hacer ahora un proyecto totalmente para jóvenes no y allí nace un sacerdote milenial porque el otro se llama un padrecito es el primero que cree el segundo se llama un sacerdote milenial y que fue ahí sí comencé a hacer cosas que yo me sentía inclusive más juvenil no se decía me saco como un poquito el vestido de la formalidad y vamos a hacer algo mucho más cercano entonces comencé haciendo un vídeo este me equivocaba cada rato porque no hacía bien pero se hacía como divertido por los efectos de la cámara donde yo me rasuraba la el pelo no la barba este otro donde aparentaba que yo me subía como en una en una viga este que estaba como desesperado y parecía que estaba intentando suicidarme no pero que realmente estaba haciendo ejercicios no o sea como poniéndole así cosas atrayentes para los jóvenes y me di cuenta que por fin me estaban escribiendo los jóvenes entonces dije ya ese es el formato así me gusta ahora están los jóvenes de aquí muy pendientes y así comenzó un sacerdote milenial hace dos años y es lo que seguramente tú has visto un poquito más como cercano porque hay otra faceta del padre bayron también que que es como mucho más formal cuando es más para adultos si yo yo he visto varios de tus vídeos de hecho algunas de las preguntas pues las base un poquito en en el contenido que tú creas te quería preguntar con todo esto de los jóvenes las redes sociales la forma en que tienes que llegarles yo también sé un poco de eso porque de pronto tengo que poner algún ciertos ciertos títulos a veces el vídeo no se llama el título del vídeo en youtube no es como en realidad se llama en mí en mí en mi archivo de word tengo que cambiar porque o sea para llamar la atención y pescar más gente más jóvenes más de todo ya que estamos con lo de los milenials y todo esto yo quiero preguntarte a ti algo algo serio acerca de las redes sociales hoy en día las redes sociales tú sabes que es donde están todos los jóvenes puede ser un arma de doble filo internet donde puedes encontrar mucha información pero también mucha información falsa o también puedes encontrar mucha información peligrosa o también puedes encontrar contenido x quiero preguntarte una cosa podemos encontrar a dios en las redes sociales definitivamente todo lo que sea humano habla de dios desde que para nosotros los católicos desde que jesucristo se hizo hombre todo lo humano toda la actividad humana definitivamente habla de dios o bien como en gratitud en respeto en coherencia con él o lo contrario entonces las redes sociales por supuesto que puede ser un camino como una especie de puerta ventana para que las personas den un primer paso hacia la fe un primer paso hacia hacia dios y esto yo lo veo claramente cuando por ejemplo un chico me escribe o alguien ahora recuerdo un mensaje reciente que me escribía alguien y me decía dos mensajes ya uno me decía padre yo estaba muy alejado de la iglesia de dios y hace unos meses estoy viendo sus vídeos y de a poco me he ido acercando otra vez a él entonces definitivamente eso es una puerta una invitación se puede decir para dios y por otro lado también me han escrito por ejemplo personas me dicen padre yo no soy laico no soy cristiano no soy creyente pero me gusta escucharlo hablar acerca de dios y me hace pensar no entonces ya eso mismo solamente el hecho de que quizás no es creyente es ateo pero escucha la voz de un sacerdote eso es lo que está pasando actualmente él dice todavía no creo no pero el hecho de estar escuchando escuchando por supuesto que puede disponer para que esa persona luego diga parece que hay un dios y quizás le da una oportunidad y entonces sí es el lado positivo por supuesto y el lado negativo pienso que este es más fuerte inclusive que el lado bueno de las redes sociales es más fuerte porque hay muchos niños y jóvenes que no tienen la madurez para determinar qué contenido consumir y se van a ir siempre por lo más llamativo por lo más curioso por lo más extravagante por lo que más incite a sus sentimientos y a sus afectos lo que más le traiga entretenimiento y normalmente el entretenimiento no es una de las facetas más claras de la religión o de la fe o de dios sino que más bien entretenimiento uno piensa entretenimiento juegos entretenimiento películas entretenimiento música entretenimiento cosas indebidas entretenimiento cosas que son ocultas que nadie no quiero que mis papás vean solamente cuando estoy solito en el teléfono y ahí se puede encontrar tranquilamente una puerta en la que se aleje más bien de dios y que en algunos casos así como se puede encontrar con dios también se puede encontrar con el diablo a qué me refiero a que un vídeo una una invitación de alguien le puede llevar a abrir también su voluntad o su corazón al demonio pienso ahora en un youtuber que alguna vez hizo una reacción a esto él hacía la ouija con sus amigos la ouija y estaban invocando supuestamente espíritus y yo me di cuenta que era falso por algunas cosas entonces hice una vídeo reacción diciendo eso es acá y luego yo pensaba cuántos niños porque le siguen a él muchísimos niños entre 9 14 años ya también adolescentes entonces le siguen a él bastante y yo decía cuántos niños han visto esto y dicen ah podemos a jugar a la ouija podemos hacerlo y entonces comenzar a hacer esto este definitivamente siempre es abrir algo al mundo espiritual desconocido no eso puede ser muy pero muy peligroso oye de padre bayron todo esto de encontrar a dios de maneras misteriosas navegando por internet y encontrando por ejemplo canales como el tuyo canales como otros sacerdotes por ejemplo el canal del padre fortea que que también lo sigo pero hay hay muchos muchos otros que hablan de alguna u otra forma de dios cuál es cuál es la postura por ejemplo de la iglesia católica o al menos de donde estás tú de tu sector en cuanto a las misas por ejemplo hoy hoy hace poco estos últimos dos años yo me fijé que había muchas misas online o sea en línea por internet como la gente no podía asistir a las iglesias por por lo de la sana distancia por lo de la situación esta que nos pasó había muchas misas online y yo yo me pregunto a veces la iglesia católica suele ser muy tradicionalista de verdad cuenta como una misa asistir a una ceremonia online ya la misma iglesia católica en ese tiempo dio una directriz y dijo que las personas estaban exentas de ir a misa el domingo y podían ir a misa online o sea la misma iglesia católica desde el vaticano no solamente digamos mi sector sino toda la iglesia católica tenía permitido inclusive no ir a misa el domingo presencialmente pero tenía que hacerlo virtualmente entonces por qué se deja esto y por qué es posible adorar a dios amar a dios pedirle perdón cantarle darle gracias es un acto espiritual si bien es cierto tenemos templos y que es el lugar sagrado donde se debería hacerlo sin embargo en ciertas ocasiones y circunstancias por ejemplo pongamos el ejemplo de un enfermo que no puede movilizarse él tiene todavía un alma tiene una capacidad espiritual entonces ahí desde su cama postrado él puede adorar a dios el sentido común nos dice entonces que en la medida de lo posible por supuesto en el templo el lugar consagrado para eso pero cuando no hay como el mismo jesús dijo llegará a un tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad entonces cuando se suscita algo así pues tranquilamente yo en mi cuarto yo en mi cama o donde me encuentre dependiendo la situación donde esté en la cárcel también este puedo asistir a una misa que es a través del internet inclusive yo mismo celebraba estas misas por más o menos unos cuatro meses la celebré yo continuamente todos los días y siempre les decía a las personas en ese momento ustedes no pueden ir al templo pero el templo va a ser su su casa ahí donde tú estás las cuatro baldos citas que ocupas o tu cuartito de tres metros por tres metros ese va a ser el lugar del encuentro con dios entonces es posible en base a esto claro claro oye qué bueno que me lo explicas de esa forma otras personas u otros compañeros tuyos seguramente me habrían dado una respuesta muy muy diferente y eso es lo que me encanta de ti la forma en que lo explicas es muy clara y creo que esa es la forma en que le debes de llegar a los jóvenes de hoy en día a veces esos jóvenes son jóvenes un poquito rebeldes como como un bayron a los 16 años que de repente pues tenía algunas inquietudes algunas ideas y hay jóvenes que a veces son un poquito difíciles que haces tu padre bayron cuando te llega a un joven o una persona que es atea y muestra cierto rechazo hacia hacia lo espiritual hacia la iglesia y sobre todo hacia adiós cuál es tu postura ante ante estas personas ya mi postura primero interior es para mí una sana y noble curiosidad primera y la segunda interior es como un reto pero también el sentido sano lo explico no primero este esta curiosidad es decir por qué él es así no o sea tiene que tener allí ciertas cuestiones que ha vivido en su infancia en su adolescencia seguramente habrá tenido malas experiencias con la fe o con algún sacerdote o con alguna religiosa seguramente le pasó algo que no pudo explicar con dios y no sé entonces para mí entra una curiosidad pero sana no es morbosa no es como para decir a ver y este qué le pasa no sino más bien como lo hacía el superior de mi comunidad ya difunto un sacerdote español él decía que le encantaba y se especializó en eso leer a Nietzsche un ateísta un ateo y dice me encanta leerlo para entender el ateísmo de nuestros días pero con fascinación decía este hombre tenía argumentos de peso buenos o sea no era un ateo así que se cree ateo pero cree en Dragon Ball o cree eso soy ateo pero creo así por moda por moda entonces no no sino que este hombre tenía argumentos entonces intentar entender el pensamiento ateo del tiempo actual entonces para mí es algo parecido pero no tan digamos literario porque no voy a los libros En ese caso más bien es existencial, es decir, voy a la persona misma, voy donde ella, si es que se deja, y mi intención es descubrir lo que hay allí y segundo, como el reto de causar en él una pequeña curiosidad también, en cambio hacia mí, pero no hacia mi persona, sino hacia las palabras que yo digo, hacia lo que yo pronuncio, que no es mío, sino que estoy hablando de Dios. Entonces, mi curiosidad hacia él, que cause luego una curiosidad hacia lo que yo hago, hacia lo que yo vivo. Eso es lo interior. Luego exteriormente, si es que esta persona está muy renuente, así como que, ¿qué tal? Porque me ha pasado que está totalmente contraria. Entonces, allí yo nunca intento como ser impositivo o salir como yo al encuentro así enseguida, ¿no? Sino que más bien, inclusive les digo a veces a las mamás, que a veces están ellas, ya padre, venga a hablar con mi hijito, venga. Y yo le veo que él no quiere, ¿no? Y yo le digo a la señora, tranquila, ¿no? No, no, ahorita no, no. Él no quiere, ¿no? Y dice, no, no, sí, venga, déjale unos consejos. Peor, no le diga eso, porque peor se cierra. ¿Qué me vas a aconsejar tú, no? Y dice, venga, aconsejele que ni siquiera. Yo más bien, ahí, mi primera misión es hablar con la mamá, ¿no? Que deje de ser tan, a veces, hostigosa, ¿no? Que deje de ser tan impositiva, ¿no? Y ya luego, más bien, intento muchas veces, este, dar la razón a ellos, intentar comprenderles si ya habla alguna cosa, dice algo. Ahí le digo, ah, eso es interesante, o me parece bien, ¿no? Es verdad, ¿no? O sea, comenzar a encontrar puntos de conexión. Porque lo primero para hablar con alguien que está alejado de la iglesia, y es mi forma siempre de actuar, de proceder, es primero ser amigo, ¿no? Cuando uno es amigo, uno puede ya libremente y en confianza hablar de lo que sea. Entonces, antes de presentar a Dios directamente, intento presentarme como una persona cercana, alguien amigable, así de sencillo, ¿no? Y eso es lo que hizo también Jesucristo, ¿no? Cuando él hacía milagros, él les dijo a algunos de sus discípulos, y a los que les curaba, les decía, no le digan a nadie, no le digan a nadie que yo les hice eso, que yo les curé. ¿Por qué? Porque si luego ellos van corriendo, ¿no? Y comienzan a decir, Jesús me hizo esto, cree, cree. La gente como que, tranquilo, ¿no? O sea, comienza a caer en fanatismo, ¿no? Pero sin cambio, el que era paralítico está caminando, la gente va a tener curiosidad, y la gente le va a decir, y tú ahora caminas, ¿y por qué? Entonces, viene de ellos la interrogante, viene de ellos la inquietud. Y ahí el paralítico puede decir, porque un hombre llamado Jesús me curó. Y ahí entra la fe más fácil, que el hecho de que él vaya por ahí corriendo y diciendo, hey, mira, mira, creen, Jesús me sanó. Sí, es más auténtico, es más auténtico el impacto que tiene. Entiendo totalmente eso que me estás diciendo. Entonces, así es como mi forma de llegar a ellos. Y ya cuando se abren un poquito, y ya nos reímos, ya concordamos. A veces yo le menciono, te gusta ver a Ibai, por ejemplo, en YouTube, o sabes de Auronplay, o de la música, le menciono a algún cantante. Ahora puedo mencionar a Farruko, por ejemplo, o a esta cuestión de Residente con J Balvin, ¿no? Entonces, mencionar ciertas cositas, y ya dicen, ah, me entiende, ¿no? Y ahí comienza, ¿no? O algún videojuego, ¿no? Le digo, tú has jugado God of War, o has jugado Free Fire, no sé. Y ahí como que, ah, se abre un poquito, y ahí aprovecho, ¿no? Ya para luego pasar de las cosas comunes a cosas de confianza, ¿no? Por ejemplo, decirle ya, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Qué te pasó? Y así, ¿no? Eres como, es como una forma de manipulación, pero benévola. No sé cómo definirlo, pero siento que está bien lo que haces. Siento que está bien. O sea, yo más bien quizá la definiría como un rostro humano que le va a ayudar a ver el rostro divino, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, porque intento, o sea, para nada. Es lo que yo haría también con un amigo, o sea, con alguien que yo conozco por ahí en el bus, ¿no? En el parque, ¿no? O sea, es la misma forma. Pero, claro, mi intención de perfil bajo, así, oculta, en secreto, que está siempre en mi corazón, es llevarlo a Dios, por supuesto, ¿no? Entonces, no es que tanto manipularlo, sino más bien intentar entrar en confianza para brindarle mi punto de vista al respecto de eso, ¿no? Sí, sí. O sea, no utilizas el poder de tu autoridad como sacerdote, sino que utilizas otro tipo de poder que viene siendo el poder del amor, de la amistad, de la... Incluso se pudiera decir hasta misericordia, de pronto, dependiendo la persona, ¿no? A pesar de todo eso, desafortunadamente, debo decirlo, que desafortunadamente no hay un padre Byron en cada iglesia. Yo veo estadísticas y comparo esas estadísticas. Cada vez hay más gente atea o que no tiene una religión definida en el mundo. Cada vez hay menos seguidores, digamos, del cristianismo, abarcando todas las denominaciones. E incluso de otras religiones no abrahámicas. ¿Por qué crees tú que actualmente hay tanta gente volviéndose atea? Hay algunas causas. Realmente yo lo he analizado, lo he preguntado también, compartido con otros hermanos sacerdotes. Y lo que he deducido de todo esto, te puedo mencionar algunas, ¿no? Son las siguientes. Por un lado, está que dentro de la iglesia católica se convirtió demasiado tradicionalista la práctica de la fe. Y esto llevaba a que cada vez más números de jóvenes, de niños, ¿no? No entiendan la religión y si no la llegaban a entender, no podían creer realmente. Antiguamente era muy fácil creer porque todos creían y no se necesitaban muchas razones para creer. Entonces la carencia de razones lógicas para creer lleva definitivamente a un enfriamiento del corazón que puede luego evocar a una ruptura con la religión y luego a veces también directamente con Dios. Entonces una de estas razones, causas, tiene que ver con el sentido. Es decir, ¿por qué lo hago? ¿Tiene realmente un sentido? Mira, el día de ayer yo tuve una catequesis con unos jóvenes por allá en un recinto. Hablamos una media hora acerca de las cartas de San Pablo. Les estaba explicando y todos ellos así. Me escuchaban y todo, pero como que... ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? O sea, ¿para qué yo? ¿Para qué, no? Entonces yo ya me di cuenta. Veía que su corazón estaba como frío, ¿no? Y les dije en media clase, listo, hasta aquí vamos a llegar. No acabamos el tema. Yo dije, hasta aquí cortamos. Cierren su libro. Vamos a conversar un momento. Cerraron sus libros y me pusieron atención y les comencé a decir, ¿tú por qué te peinas? Le dije a una chica. Me dice, ah, porque para verme bonita aquí, ¿no? Le dije a otro, ¿y tú por qué comes? Ah, porque si no como luego me da hambre. Y así comencé a preguntar cosas tan comunes que inmediatamente uno da respuesta, ¿no? Y luego les pregunté, ¿y tú por qué crees? Y se quedaron así. Ah, y se miraban entre ellos. Y le decía al otro, ¿y tú por qué crees? Y no sabían. O sea, pero sí crees. Me decían, sí, sí creo. ¿Pero por qué? Y se quedaron así, ¿no? O sea, si es que no hay una base racional, si no hay una, inclusive una huella que se estudia también en la neuropsicología, ¿no? Si es que no hay una huella en el cerebro de razones fuertes para creer, fácilmente puede venir una filosofía, una ideología y eso te lo desbarata. Así, así de fácil. ¿Por qué? Porque no hay una huella, inclusive neurológica, si se quiere decir así, ¿no? Pero sobre todo no hay una huella en el alma, ¿no? El hecho de decir, yo creo porque esto, por esto, esto, otro, esto, otro, ¿no? Sí, es como lo que tú estabas diciendo. O sea, yo también tuve mi experiencia espiritual. Yo también no creía en Dios y me dio un jalón de orejas. Y yo vivía algo. Y ese algo yo quisiera transmitírselo a las personas, pero es que no es así nada más de fácil. No es como decirle, mira, hace estos pasos y te va a pasar. No, no, no funciona así. Entonces esa huella es la que tienes que buscar que te pase. Y a cada uno nos pasa de una manera diferente. Y entiendo, entiendo perfectamente eso que me estás diciendo. Disculpa que te interrumpa, pero tenía que decirlo. Nunca lo había entendido, nunca desde esa perspectiva que tú me estás mostrando, ¿no? Continúa, Padre Bayron. Sí, entonces esa es como una de las primeras razones o causas. La segunda tiene que ver, en cambio, con el entretenimiento, ¿no? El entretenimiento es el mayor enemigo de la profundidad. Si una persona solamente vive de las cosas emocionales que afloran sentimientos y distracciones y cambios rápidos, ¿no? Colores, sonidos, sabores, todo eso, ¿no? Entonces la persona se incapacita para cuestiones profundas. Por ejemplo, algo profundo es la lectura. Porque involucra no solamente el hecho de estar concentrado, sino que también otras habilidades, digamos así, interiores, se concentran. La memoria, la relación de las palabras, el proyectar, el soñar, ¿no? Son cuestiones más profundas, ¿no? Pero que el entretenimiento no capacita para eso. ¿Por qué? Porque es un video, y así rápido, y aquí, y acá. Y entonces luego una película, sonidos, y así. Y no pueden estar en silencio, por ejemplo. El silencio denota también profundidad. Hay personas que no pueden estar en silencio y tienen que estar con la radio, con la televisión, o a veces con todo prendido, ¿no? Y la lavadora, y los sonidos de los carros, y por ahí un perro ladrando. O sea, y todo así, se acostumbra. Y los sentidos están totalmente como dispersos en todo, ¿no? Y luego esto para la relación con Dios es lo mismo. Una relación con Dios nace, crece, y se va fortaleciendo a través de la profundidad, a través del silencio, a través de la oración, a través de un encuentro con Él, que uno no lo va a encontrar normalmente si está jugando un videojuego, si está cada rato escuchando música romántica, bachata, reggaetón, si está constantemente viendo series, ¿no? O sea, es un poco más complicado. De ley. Dios muchas veces nos jala y nos llama de el peor hueco que nos habíamos metido. Lo puede hacer, ¿no? Pero a veces es complicado, ¿no? Que luego toda una generación y toda una sociedad esté envuelta en esto, y Dios quiera. Y eso es muy complicado, es muy difícil, porque ya Dios le está diciendo, aquí estoy ya. Y espérate un ratito. Espérate, espérate. Estoy haciendo otra cosa, ¿no? Estoy haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, la segunda causa pienso mucho que es el entretenimiento, ¿no? Y de esto se desprende algo. Si bien es cierto, no siempre aleja de Dios ni de la religión, pero que sí rompe mucho con la relación con Dios, ¿no? Es decir, no es que dejan de creer, pero que sí viven una mala conciencia constantemente, ¿no? Tiene que ver con el erotismo, ¿no? Nos encontramos en una sociedad muy, pero muy erotizada, ¿no? Y entonces, la carne, las pasiones, nuestras inclinaciones naturales, pero a veces desordenadas, ¿no? Hacia cierto tipo de contenido en Internet. El número uno, el número uno buscado, ¿no? Es ese tipo de contenido erótico, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Y, este, luego el hecho de realizar luego en la vida real prácticas en relación a eso, seguramente todos me entienden, ¿no? Entonces, eso hace también que la persona se dé más a las cosas de la carne. Comida, bebida, dormir, erotismo. Y la carne, San Pablo es tan sabio en eso, ¿no? También Jesús dice, ¿no? El espíritu es pronto, pero la carne es débil, ¿no? Y San Pablo dice, tenemos que dejar de ser el hombre viejo carnal para ser el hombre nuevo espiritual, ¿no? Entonces, cuando la carne se lanza furtivamente hacia estas realidades puramente terrenas, ¿no? Eso también le bloquea bastante al ser humano para luego decir, Dios, algo espiritual. Es que me está llamando aquí alguien para ir a hacer algo carnal, digamos así, ¿no? Entonces, ah, es muy complicado, ¿no? Entonces, son como algunas de las causas que uno puede demostrar que afecta mucho a la fe, a la religión. Y, evidentemente, quizá un último punto tiene que ver con los escándalos dentro de la iglesia, ¿no? Tiene que ver con un sacerdote con maltesimonio, una religiosa, y cosas que, en vez de acercar, han alejado y muchísimo y a por montones a las personas. Entonces, eso también es lamentable, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Te agradezco que lo, digamos, que lo aceptes, lo digas abiertamente. Obviamente, no es cosa de todos. A veces son situaciones incontrolables para la iglesia. Pues casi todas o todas, ¿no? Pero esto que me estás diciendo es muy cierto, sucede todos los puntos que tú dijiste, especialmente el de las pasiones carnales. Y eso me lleva a hacerte una pregunta. Yo, al principio de esta entrevista, tú me dijiste, tú tienes, llevas a cabo ciertas prácticas meditativas de contemplación, y estamos hablando ahorita del silencio y este tipo de técnicas de meditación, ¿no? Que yo a veces les hablo a mis seguidores, principalmente por los grupos de WhatsApp o Telegram, acerca de la mortificación del cuerpo humano, es decir, el ayuno. Y podemos ayunar, pues, de diferentes formas. Para la gente que nos está viendo, no solamente se puede ayunar comida, también podemos ayunar tecnología, también podemos ayunar pasiones carnales. Podemos ayunar de diferentes formas. Y aunado a eso, cuando se hace con oración, se potencializa aún más esta experiencia espiritual, ¿no? Pero, ¿sabes qué quiero preguntarte, Byron? Acerca de la forma en que una persona puede cerrar sus ojos, estar en silencio y comenzar a practicar la contemplación. Porque no todo mundo habla de eso. Y yo creo que tú nos puedes explicar muy bien de qué va esto de la contemplación. Uy, es una pregunta muy bonita, pero también, como se trata de una cuestión tan espiritual, a veces las palabras quedan muy cortas. Sin embargo, han habido grandes maestros espirituales. Menciono a tres. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Catalina de Siena, que son doctores de la iglesia. Es decir, que tienen mucha ciencia al respecto y por eso se los declara doctores, ¿no? Ellos han explicado la contemplación. Por ejemplo, San Juan de la Cruz, la definición más simple que dio, pero es muy profunda, es un estado de adoración, de unión con Dios, entre estar despierto y dormido, dice él. Es un estado intermedio entre estar dormido y despierto. Santa Catalina de Siena, ella, en cambio, tenía experiencias de éxtasis. En cambio, ella se quedaba así como pasmada, y era como más bien el hecho de dejarse a abrazar. Dice ella, es como un tsunami, ¿no? Que viene así y que uno es tan indefenso que el ataque de ese tsunami es indefendible, ¿no? O sea, sencillamente te arrastra y uno solamente se deja como envolver por el amor y la misericordia de Dios. Esa experiencia en la oración, ¿no? Y Santa Teresa de Ávila dice que la oración contemplativa es, primero, en base a la mejor forma como uno pueda orar, porque uno puede decir, no, tienen que ser todos de rodillas o todos tienen que ser de pie o todos así o acá. No, no, ella dice, ella dice, es la mejor forma como tú puedas hacerlo, ¿no? La postura inclusive. Y lo importante, dice, es que exista un diálogo entre el alma y el amado. Y dice ella, es elevar el alma hacia Dios. También lo dice Teresita del niño Jesús, ¿no? Es elevar el alma hacia Dios. Ahora, ¿cómo se hace esto, no? Esto tampoco, como tú decías, cuando tú decías que no podías como explicar, es difícil cosas tan profundas espirituales decirles así, 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 y ya listo. Después que haga todo eso, sigue los cinco pasos, ya está, ya habrá contemplado. No, no, no consiste en eso. La oración es una forma de, perdón, la contemplación es una forma de oración. Con lo cual, si la oración es un diálogo personal con Dios y si personal, es decir, distinto al de los demás, porque no hay dos formas de orar que sean completamente iguales, porque cada uno ora distinto delante de Dios, porque es una persona, ¿no? Que tiene una relación distinta con Dios. Entonces, si la oración es algo tan personal de relación con Dios, la contemplación también lo es. Es una relación personal con Dios. Con lo cual, yo no puedo dar recetas universales, sino más bien decir hay ciertas condiciones. Condiciones, ¿cuáles son para la oración contemplativa? Aprender a hacer silencio. Segundo, aprender a mortificar los sentidos, lo que tú mencionabas hace un momento, porque hay personas que están en silencio y ya comienzan a moverse, a rascarse, la pierna, los nervios de la pierna, ¿no? Así, así, moverla, o no sé, piensan en una cosa, en otra cosa, y están totalmente dispersos. Entonces, el dominio de uno mismo es imprescindible, ¿no? Entonces, el silencio, el dominio personal que tiene que ver con el dominio de los sentidos. Inclusive, San Juan de la Cruz dice, el alma es lo que por los sentidos entra, ¿no? O sea, el alma es o es ociosa o es vaga o puede ser muy, digamos, espiritual, digamos así, dependiendo por lo que por los sentidos entra, ¿no? Entonces, si estamos acostumbrados a esas distracciones es difícil, ¿no? Que el alma y uno interiormente esté tranquilo, en paz, ¿no? Entonces, el dominio de sí mismo. Y tercero, está la motivación, el afecto que llama Teresa de Ávila, ¿no? ¿Cuál es el afecto? Es que uno entre a ese estado de silencio, así, ¿no? Por ejemplo, yo estoy así, ¿no? Soy en silencio, pero no solamente estoy en blanco. Aquí se distingue un poco la meditación cristiana de la meditación hinduista o budista, ¿no? La budista o hinduista tiene un, una especie de chacra, una especie también de melodía o de frase, ¿no? Calculatoria que la repite, por ejemplo, también hacen el OM, pero como para quedarse en blanco, ¿no? Sí, sí, los mantras y todo esto, claro. Exactamente, ¿no? Yo dije chacra, mantra, perdón. Quería decir eso. Entonces, en la religión cristiana, en cambio, nosotros no nos quedamos en blanco. Nosotros entramos en relación con alguien, estamos hablando con alguien, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tener un afecto y ¿cuál es ese afecto? Por ejemplo, después de leer la Biblia, después de meditar un poco, Señor, yo qué sé, el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿no? Y acabas de rezar al Padre Nuestro y te queda una idea, un eco ahí y listo. Ahora hago silencio y me quedo con ese eco, con ese afecto de haberle dicho a Dios, Padre, líbrame. Entonces me quedo con eso, ¿no? Y ahí me quedo unos cinco minutos, diez, quince, media hora, a veces puede ser hasta horas, ¿no? Y uno queda en ese estado de contemplación. ¿Qué significa contemplación? Que así como cuando uno ve un paisaje hermosísimo, ¿no? Y dice, ¡guau! Y se queda así nada más, ¡guau! ¿no? O sea, asombrado, ¿no? Así mismo es la contemplación, es como un asombro interior y uno se queda ahí, y ya no habla, no está pensando, no está recordando, no está como haciendo algo uno, sino que está como pasivo, como un paciente. ¿Y está ahí? Tranquilo, ¿no? Y, claro, llegar a esto a veces es un poco complicado si es que uno no tiene una costumbre de hacerlo, ¿no? No es que yo hago una vez y ya, y ya, ¿no? Más bien, la primera vez que uno hace está pensando en un patito amarillo, está pensando en un elefante con un moño rojo, está pensando aquí y acá, ¿no? Se le vienen muchísimas cosas, ¿no? Entonces, necesita una práctica continua para llegar a calmar el alma y tener esa capacidad también para hacer un acto espiritual, ¿no? De oración. Bueno, mira, yo después de esto voy a intentar practicarlo porque a mí me gusta mucho practicar el ayuno. Practico varios ayunos y también animo a mis seguidores a que lo hagan de vez en cuando. Pero esto de la contemplación no lo había yo percibido de esta forma en que me lo estás explicando. Creo que me has facilitado un poco las cosas ya y me voy a animar a hacerlo. Los invito a todos ustedes que nos están viendo en sus casas pues de que lo hagan también. Yo creo que se entendió muy bien la forma en que lo explicó el padre Byron. Oye, ya para terminar, padre Byron, yo tengo algunos videos, algunos que parecen incluso estar en contra de la palabra de Dios a veces. No sé por qué a veces Dios me pide hacer esos videos. Luego, si quieres te explico de qué va todo eso. pero al final yo siempre digo algo en el video que siembro algo, una idea en mis seguidores para que para que ellos mismos busquen, para que ellos mismos lean la Biblia, para que ellos mismos despertar ese ímpetu de investigación en mis seguidores. Hay un video en especial que se llama El Padre Nuestro Traducido del Arameo. Es una oración que se encontró en Jerusalén en una lápida, en una piedra inscrito en arameo. Y luego hubo algunas personas que se dieron a la tarea de traducir a los idiomas modernos la oración. De pronto como que tiene similitudes con El Padre Nuestro que conocemos o que nos explica tradicionalmente la iglesia católica. Pero no sé, yo siento que es más profundo todavía El Padre Nuestro este traducido del arameo. Y yo no es que esté diciendo que es mejor que El Padre Nuestro tradicional, pero me gustó mucho y leí ese video. Sentí, sentí que tenía que hacerle el video. Y yo antes de la entrevista pues te pedí que vieras el video para que me dieras tu opinión. Evidentemente yo como sacerdote católico tengo, digamos, si es que alguien me pregunta al respecto y me dice Padre, ¿qué opina usted de ese Padre Nuestro aquí y acá? Evidentemente yo siempre le voy a remitir en primera instancia al Padre Nuestro de los evangelios, el típico que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque este Padre Nuestro es el más fidedigno a lo que dijo Jesucristo ¿en razón de qué? En razón de que es escrito en griego, no es arameo en la lengua que Jesús hablaba, pero es escrito en griego y era cómo ellos recibieron esa oración, cómo ellos realmente la recibieron y la escribieron después de haberla escuchado. Ahora, es en cuanto al primer punto digamos como para direccionarlos a quienes me pregunten, yo como sacerdote católico diría eso. Segundo, si bien es cierto existe esta traducción del Padre Nuestro, del arameo que se encuentra en esta lápida, a mí me parece una oración bonita, me parece una oración que invita también a lo trascendente y que se puede considerar como una forma de orar por supuesto. Sin embargo, tercer punto, yo tendría allí una pequeña como objeción, claro, lo digo también con mucho respeto y sé que tú también lo entiendes claramente. Claro, No, no te preocupes, yo entiendo, no, yo entiendo, todos entendemos, no, no te preocupes por eso. Entonces, el tercer punto va en que yo he investigado acerca de este Padre Nuestro, inclusive, eso yo lo investigué hace más o menos unos tres años cuando yo estaba en Alemania, se volvió muy famosa esta oración en alemán, existía esta oración la que tú has puesto aquí en español en alemán, entonces muchos alemanes me preguntaron y padre, ¿y esta oración es verdad? Entonces yo me di el trabajo de investigar, entonces, está basado supuestamente en unos códices, son trece códices que se encontraron en Egipto y juntamente con el Kun Ram que son otros códices que se han encontrado actualmente descritos de los primeros cristianos de la época de Jesús, poquito después, son los más nuevos que se han encontrado, entonces, dentro de esos trece códices se encuentran algunas traducciones de algunos libros y de algunas oraciones también y ahí viene una cuestión que tengo que ser fiel a la verdad, a lo que yo investigué, se han traducido al español los trece códices en España se encuentran esos tres libros, uno puede conseguirlo por internet tranquilamente, justamente hoy día lo estaba revisando, todavía están a la venta y están las traducciones de esos códices y en esos códices lamentablemente no se encuentra esta oración, quien la creó que es un señor colombiano, él es un gnóstico, él se basó en ciertas oraciones de estos códices encontrados en arameo y lo que hizo fue como formar un padre nuestro que es el que nosotros, el que tú has compartido y allí se nota claramente la ideología, el pensamiento de la religiosidad gnóstica que había en los primeros años del cristianismo, por eso es que había ahí en esos doce códices está el evangelio según Santiago por ejemplo, me parece que también el evangelio de Tomás, entonces allí se nota la influencia gnóstica, ¿qué significa esta influencia? que las personas intentaban encontrar en la persona de Jesucristo un medio para subir a lo trascendente a través de lo que ellos llaman la luz, a través de la iluminación, a través de la paz, a través de una ascendencia de conocimiento para llegar a un estado equilibrado de la existencia, entonces en la oración que se ha compartido, que tú has compartido, también se nota bastante esto y aquí hay una cuestión que sí digamos se nota un poco que ha sido más una creación y es que en ninguna línea casi coincide con el Padre Nuestro en griego, o sea casi ni siquiera en la estructura, quizás solamente en el Amén al final y más bien si es que uno revisa los textos en arameo del Padre Nuestro que los sigue utilizando la iglesia siria en Medio Oriente la iglesia siria ya usa el Padre Nuestro todavía en arameo y el texto es muy distinto ahora último punto quiere decir que este Padre Nuestro no sirve por supuesto que sirve pero hay que tener presente esto por lo menos para un católico que sepa que es una creación bonita poética de una oración hacia el Dios trascendente y para alguien que no es católico seguramente le queda todavía mucho mejor porque dice bueno eso me ayuda a comunicarme con alguien que yo no conozco muy bien pero creo que existe entonces puede ser mucho bien por supuesto sin embargo digamos según lo que yo entiendo también de la letra aramea entonces veo que hay ahí una distinción no sé si me hago entender sí claro y o sea tu postura es la correcta porque pues tienes que ser coherente con lo que tú eres tú eres un sacerdote católico y tienes que tener esa coherencia y por eso tienes que remitirte en primera instancia al padre nuestro tradicional yo lo comprendo totalmente eso lo que sinceramente lo que buscaba yo era que me dijeras que era una oración bonita eso eso era todo realmente lo que lo que quería escuchar y lo he escuchado he aprendido hoy muchas cosas de ti hemos aprendido todos la gente que nos está viendo seguramente va a haber muchas muchas preguntas desprendiéndose de este video en los comentarios así es que si pudieras de pronto darte un tiempo por ahí no sé cuando vayas al baño o algo así para que leas los comentarios créeme va a haber muchos comentarios y muchas preguntas seguramente habrá gente a la que le haya sembrado una semilla el día de hoy con todo lo que explicaste y espero que esa semilla aflore y nos lleve más hacia hacia la luz hacia el camino hacia Dios si pudieras tú responder algunas de las de los comentarios para que la gente pues se anime por ahí a preguntar algo tres o cuatro cinco comentarios estaría bien se agradecería bastante por parte de ellos yo lo sé y de mi parte pues nada mucho mucho mucha tarea me llevo muchas tareas hacia mi casa estuvimos hablando de cosas muy interesantes he aprendido muchas cosas y han surgido muchísimas preguntas acerca de de cómo lo estoy haciendo también yo de cuál es la forma que quiero desarrollar para poder contemplar o meditar con Dios etcétera te agradezco mucho Padre Byron van a estar apareciendo ya han estado apareciendo en este video tus redes sociales los invito a todos a que vayan y se suscriban al canal del Padre Byron de verdad que tiene unas explicaciones muy muy diferentes a las de otros sacerdotes y lo explica tal tal y como como si fuera un sacerdote millenial entonces los invito los invito a que vayan a lo sigan en sus redes si les gusta pues la forma la forma en que predica la forma en que evangeliza y bueno Padre Byron ojalá pudiera tener la oportunidad de verte de tenerte aquí en el futuro no sé qué dices tú por supuesto con todo gusto sin otra oportunidad yo puedo regresar compartir con ustedes pues muy bien ¿de qué país eres tú? se puede preguntar eso yo soy mexicano si yo soy mexicano ah mira yo voy en la primera semana finales de julio y inicios de agosto voy a México entonces si es que por ahí también yo puedo pasar y tranquilamente podemos estrechar las manos podríamos conversarlo después estaría 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 genial la verdad ya luego hablamos por Whatsapp quedaron algunas preguntas pendientes pero yo creo que tomó cierto rumbo esta entrevista y ya no te hice esas preguntas pero no te me vas a escapar te las voy a hacer algún día con todo gusto bueno algo algo para finalizar algo que quieras transmitir algo que quieras decir bien solamente primero agradecer por esta entrevista a ti Inri gracias también a todos los que se han quedado hasta el final sé que no es fácil escuchar algo que es largo y que a veces más que entretener lo que hace es edificar a veces uno tiene que hacer un poquito de esfuerzo y muchas gracias por haberse quedado entonces hasta el final y tercero pues bueno invitarles a que den una oportunidad a Dios o sea Dios está siempre llamándonos y a veces nosotros no le escuchamos somos como como sordos porque nos hemos llenado la la cabeza de tantos otros ruidos así como cuando uno escucha un ruido fuerte y es tan fuerte que deja sordo no deja escuchar o a veces uno quiere ver algo y ve el sol y es demasiado luminoso que lo deja ciego entonces a veces nos nos vamos como buscando algo que nos llene interiormente que nos colme y a veces escuchamos y vemos muchas cosas muchas cosas muchas cosas y estamos realmente buscando a Dios pero lo estamos buscando en lugares equivocados entonces si es que nosotros hiciéramos un stop un rato y decir bueno no tengo que irme tanto hacia afuera está más bien aquí está aquí lo que decía San Agustín yo que me lanzaba hacia las criaturas a buscarte en las cosas creadas y tú tan dentro de mí yo buscaba de por fuera y tú estabas aquí entonces sencillamente invitarles a que sí que hagan un momento de oración que hablen y si eres ateo inclusive la oración de Sartre él decía oh Dios aquel en el que no creo te voy a hablar inclusive diciendo sé que no existes pero te voy a hablar y por si acaso entonces sí también eso es como una oportunidad para decirle bueno si estás ahí aquí estoy yo también muy bien padre Bayron ojalá hubiera más sacerdotes como tú de verdad te lo digo hubiera sido genial que en mi parroquia de niño hubiera habido un sacerdote un Bayron por ahí que me explicara las cosas de la manera en que tú las explicas de verdad te deseo lo mejor que Dios te bendiga pues nos vemos nos vemos pronto nos vemos pronto muchas gracias gracias Gracias.